Hola hadas, hoy en el segundo capítulo de Historia de España para Madres en Apuros en El Retiro vamos a ver los sitios más emblemáticos del Parque del Retiro de la zona sur. Vamos a ver qué secretos nos esconden. Lo primero que tenemos que enseñar a los peques de esta zona es esta estatua que tenemos aquí, la fuente del ángel caído. Tiene un montón de misterios que contar a los peques. En primer lugar, la fuente se levanta sobre el antiguo solar de la fábrica de porcelana china. Una fábrica de porcelana chenea que pulso aquí Carlos III y que durante la guerra de independencia se destrozó. Pero algunos dicen que el suelo sigue desprendiendo un tufillo azufre, todo muy satánico. Pero si por eso fuese poco, también hay otra curiosidad. Esta estatua está justo en la latitud 666, el número del demonio, qué miedo todo, ¿no? Y además es una de las pocas estatuas del ángel caído que existen en todo el mundo. Los madrileños siempre decimos que es la única, pero la verdad es que no es así. Hay otra estatua dedicada a Lucifer en Milán y una en el roquefélecente del Nueva York. Muy a tono, por cierto. Otra zona que no os podéis perder de la zona sur del Parque del Retiro es este rincón secreto que no mucha gente conoce, la Rosaleda del Retiro. Vamos a verla. Pues aquí, donde ahora se levanta la famosa Rosaleda del Retiro, había nada menos que un lago para patinar. Siadas en Madrid hace dos siglos, aquí había un lago enorme que en invierno se congelaba y los madrileños podían patinar sobre hielo. Pero el lago se secó y en 1914 decidieron levantar sobre el lago esta Rosaleda. Una Rosaleda trayendo rosas de todos los jardines más importantes de Europa. Un auténtico sitio de investigación para los científicos donde podían venir a investigar las distintas especies hasta que llegó la Guerra Civil y quedó totalmente despejada. Después de la Guerra Civil volvieron a plantar más de 4.000 rosales que en verano y primavera, como hoy, desprenden este olor, que no lo podéis ver, pero os lo cuento, es fantástico, y este montón de colores. Un sitio precioso para atraer a los niños, ¿no os parece? Bueno, hadas, y aquí, rodeada de rosas, me despido y despido. Historia de España para Madre en Apuros en el Retiro. Adiós.